¿Mi pantalla? Sí. Sí, perfecto. Sí, Juli, se ve bien, se observa. Bueno, gracias a todos por estar aquí, yo les voy a presentar brevemente dos sitios del norte de Argentina, sitios piloto Cumbres Calchaquías en Tucumán y Abra de la Calle en Salta, son los dos sitios que el Instituto de Ecología Regional es responsable fue de su instalación y de sus remediciones. Esta foto es el sitio en Cumbres Calchaquías, Tucumán, y aquí se pueden ver dos cumbres, esta es una cumbre, la más alta, Cerro Isabel, y aquí abajo, después de esta vega que cuesta subir, está la tercera cumbre, y la foto está sacada desde la segunda cumbre. Este es un sitio hermoso, con bastante dificultad para acceder caminando y para transportarse o trasladarse de una cumbre a otra. Pero este sitio ya cuenta con tres remediciones, bueno, no me voy adelantando. Aquí este es el mapa del norte de Argentina, tomado de un libro de La Puna, que se publicó hace dos años, donde pueden ver las ecoregiones, y los dos sitios nuestros estarían dentro de lo que llamamos Alto Andino, el Abro de la Cay, que es el más al norte, en provincia de Salta, y el Cumbres Calchaquías, que se puede ver aquí en Tucumán, al norte de Tucumán, que entra un poquito de este sistema bastante fragmentado en nuestra provincia, que como pueden ver, está separado geológicamente de los Andes. En total, con estos dos sitios, se muestraron ocho cumbres, que van desde los 4.040 metros hacia los 5.060 metros, es decir, con más de mil metros de diferencia, en un área total de 43.500 metros cuadrados, se han muestreado los 32 cuadrantes de un metro cuadrado, en total se registraron 188 especies de plantas vaculares correspondientes a 36 familias botánicas. Les cuento un poquito en qué consiste cada sitio y algunos resultados que tenemos. Este es una imagen del Google, donde se muestra acá este manchón gris, es San Miguel de Tucumán, donde nosotros vivimos. Si uno asciende por este lado, o sea, desde el este hacia el oeste, va atravesando todo el gradiente altitudinal de las selvas de montaña, o sea, de las yungas argentinas. Pero nosotros, para subir a nuestro sitio, vamos por los valles secos, o sea, lo encaramos desde la ladera oeste. Esta línea roja es el límite del área protegida, Parque Provincial Cumbre Escalchaquíes. Una vez que llegamos, empezamos a caminar por aquí, tenemos una hermosa ladera empinada con cardones, con tricocereus, y seguimos subiendo. Uy, perdón. Y allá arriba sería el sitio. Este es el principal, donde se empieza la caminata. Esto es donde más o menos llegan las nubes. Entonces, aquí hay como un cambio de vegetación, desde lo que estarían las nubes hacia arriba. Y llegamos a esta altiplanicie, de Wacawasi, que se llama, que está cerca de 4.000... ¿Me escuchan? Se dice inestable en mi internet. Sí, sí, se te escucha. 4.200 metros. Uy, qué pena. 4.200 metros de altura. Hay una serie de lagunas de origen glaciar, las lagunas de Wacawasi, y este sector está rodeado de cumbres no tan altas, llegan a los 4.800, y entre esas cumbres, bueno, se encuentran las cumbres del sitio Gloria. En un sitio, bueno, esas características, 340 milímetros promedio de precipitación, cerca de 3 grados, temperatura promedio, y esto varía un poco con lo registrado por Estefana Loa, hace como 20, 30 años, y bueno, tiene una amplitud diaria bastante importante, entre el día y la noche. Este sitio, en la vegetación dominante, las comunidades dominantes de vegetación, tenemos estos pastizales de festú cortófila, que están en estas zonas de heladera, que son estos pastizales de hilo, se llaman duros, que tienen esta formación circular bastante característica, que no son sitios tan diversos, o sea, no existen tanto con otras especies. El otro tipo de vegetación, que es el Crypto Fruticetum, que es denominado así por Estefana, sería este sector plano, más abajo, que rodea, bueno, las bofedales, y es un sitio muy diverso, con una vegetación muy aplanada, que no sobresale más de 2 centímetros del suelo, y que se puede observar, en realidad son especies leñosas, como Adesmia crasicaulis, o Triglockin, y se pueden observar una gran diversidad de plantas, de hasta más de 20 especies por metro cuadrado, de pequeñas plantitas, muchas diminutas, que forman realmente con flores muy coloridas, en el verano, que es en el verano del hemisferio sur, que es desde diciembre, hasta marzo. Otro tipo de vegetación típica son las bofedales, o las vegas, y también hay roquedales en las laderas, donde hay además de la festucortófila, otras es la llareta, que es esta planta en cojín, la sorella compacta. Nosotros para este sitio, tenemos los registros climáticos, con los que contamos, son los TIPDIT, que se instalaron en 2009, y solamente, lamentablemente, cinco de estos sensores, registraron hasta el 2015, diez hasta el 2012, perdón, doce hasta el 2012, y el resto, bueno, se perdió en el camino. Y después fueron reemplazados, en el 2017, gracias a los financiamientos, al apoyo que hemos tenido, de Sam, de Precision, que realmente ha sido, un gran cambio poder ir, y no tener que estar, buscando a cuatro patas, en las cumbres, a los sensores, porque son inalámbricos. Las temperaturas, en algunos casos, estos datos de promedio, yo muestro, dos sitios, en la cumbre más baja, en el sur, y en la cumbre más alta, no han mostrado, tendencias, significativas, de aumento, en estos casos, pero sí hemos encontrado, para otros, en el lado oeste, de la cumbre del sur, que ahora nos estoy mostrando, sí que ha aumentado, el promedio general, de la cumbre del sur, sí ha habido una tendencia, de aumento, en las temperaturas, del suelo. También, en el año 2015, instalamos, una estación meteorológica, que bueno, ha tenido, algunos problemas, en una de las visitas, que no sabíamos, si estaba vandalizada, o simplemente, por el clima extremo, de la región, los vientos, que son muy fuertes, se ha desarmado, un poco, pero bueno, se la pudo volver, a armar, y ahí está instalando, y bueno, y este año, teníamos que ir, pero quizás, lo logremos, dentro, antes que termine, ojalá. En este sitio, Gloria, ha dado origen, a este artículo, que resume, 11 años, de datos, desde su línea base, hasta su segundo, remedición, un tercer censo, y también, a esta guía, de flora, de Wacawasi, que Alfredo, le va a contar mañana, contando, entrando un poquito, en detalle, en realidad, no mucho, de cuáles fueron, los principales cambios, espaciales y temporales, que encontramos, en este sitio, podemos ver, que a lo largo, de los tres censos, perdón, no les dije, la línea base, de este sitio, ha sido realizada, entre 2006, y 2008, y quiero acá, mencionar, que Estefana Loa, ha sido nuestro mentor, nuestro entusiasta, fue quien, me llevó, a las cumbres, calchaquíes, por primera vez, y me, bueno, me comprometió, para siempre, con los sitios Gloria, que le agradezco, este, y, y bueno, gracias a él, este sitio, se ha instalado, y después, en el 2012, fue su primera, remediación, y en el 2017, su segunda. Como vemos, bueno, estos datos, la temperatura, el suelo, disminuye, significativamente con la altura, como pasa en todos los casos, al igual que la diversidad, o sea, la riqueza de plantas, en las cumbres, siendo mayor en la cumbre más baja, con 71 especies de plantas vasculares, diría que el 95% identificada a nivel de especie, y 41 especies en la cumbre más alta, estas son las diferentes plantas dominantes, de las cuatro comunidades, desde el cinturón de vegetación alpino, hasta el subnival, que sería la cumbre más alta, que es a 4.740 metros, pasando en las dos primeras cumbres, con estas plantas, estas gramíneas en penacho, siguiendo un tipo de vegetación más en cojín, con algunas gramíneas dispersas, y después en la cumbre más alta, donde predominan, por sobre todas las cosas, las rocas y las escleras, hay algunos arbustos, y algunas hierbas dispersas. Así es como se vería, un cuadrante típico, digamos, la elevación, graficamos la temperatura, que parece que está relacionada inversamente, entonces las tres variables de plantas, que consideramos que fue cobertura, riqueza y diversidad, las tres aumentan con la temperatura, que es lo mismo que decir que disminuyen con la elevación. Este gráfico muestra las anomalías, los datos estandarizados de la vegetación y del clima. De la vegetación para las tres variables que usamos para medir las plantas, cobertura, riqueza y diversidad, y el clima usamos, los datos de los sensores instalados en los suelos, y también este SOI, que en realidad es un índice de gran escala, que es un indicador de las lluvias, que no tenemos datos de lluvia de largo plazo. Acá el indicador de lluvia está graficado a la inversa, para mostrar cómo se relaciona significativamente con la temperatura. Y lo que quiero mostrar con este gráfico rápidamente es que para la cumbre más alta, que es esta línea azul aquí, ha habido un aumento en la cobertura de las plantas en estos 11 años. Para la cumbre más baja, ha habido un aumento en la riqueza de especies. Y después, tres de las cuatro cumbres han mostrado que un aumento en la diversidad de especies en estos 11 años. Y lo que vimos, cómo se relaciona esto con estas dos variables climáticas, es que si bien hay una gran variabilidad interanual en las dos, o sea, en la temperatura y el clima, podemos ver que hay un cierto patrón de que años más secos son más cálidos, como pasa en la línea base y en la segunda medición, y años más húmedos también son más fríos, como pasa en el censo 1. Y bueno, también está relacionado con un pico, por ejemplo, en el censo, en algunos casos se puede observar un aumento en ciertas variables, en el censo, en la remedición 1, donde es más frío y más húmedo. Y también hay otros factores que podrían estar impactando sobre la vegetación, relacionados directamente con el impacto humano, que bueno, hay bastante andinismo en estas regiones, y también otras cosas menos amigables con el ambiente, que son, bueno, un tipo de ecoturismo con 4x4, y instalación de antenas, en este caso en la cumbre de un cerro, que es bastante emblemático para el andinismo. Y algo que seguro tiene un impacto en la vegetación, es el pastoreo por camélidos nativos, hay muchos guanacos, y realmente las tropillas son de muchos individuos, y esto puede, bueno, hay algunas hipótesis que manejamos, de que está relacionado con una, o sea, menor cantidad de ganado exótico, digamos, que también llega un poco a la cumbre más baja, pero como que hay un restablecimiento de las poblaciones de camélidos nativos. Pero bueno, esto ya lo veremos en el futuro. Un trabajo que... Juli, tienes un minuto, perdón. Ay, no me digas. Bueno, un trabajo asociado que estamos realizando, son, para poder obtener datos climáticos, como proxy climático, dado que no hay estación meteorológica, hay un, como indicadores hidroclimáticos, y estamos analizando series temporales de lagunas de altura, e índices de vegetación, para poder compararlos, o usarlos como datos climáticos. El otro sitio, que es el Abra de la CAI, perdón, me voy a extender dos minutos, que son dos sitios, no, aclarado eso. Dale, dale. Bueno, el otro sitio es el Abra de la CAI, este, bueno, es un monumento natural, también es un área protegida, es un sitio también bastante conocido, y, por el turismo, este, atraviesa la ruta 40, que es una ruta famosa en Argentina, porque recorre a todo el país de norte a sur, de extremo a extremo, y aquí además hay grandes extensiones de vega, y es el paso carretero más alto del país, cerca de 5.000 metros de altumbre. Esta cumbre que se ve aquí es la segunda cumbre, y en general, el tipo de vegetación varía desde un poco más puneño, más puneño, como se ve aquí, estos pastizales, estos arbustales de parastrefia, de bacari, en la parte, en la cumbre más baja, y después hay una transición hacia el tipo de vegetación altoandina, que son, por ejemplo, los pastizales, estos de fetuca, hortófila o de hilo. También tenemos datos de temperaturas registrados con los TIPDIT, con los sensores tradicionales, y que en el 2017 fueron reemplazados con los Geoprecision, y este es una de las, tenemos solo seis secciones, serían seis registradores que tienen esta longitud, este periodo de tiempo, del 2013 a 2019. Aquí también la temperatura disminuye con la altura, como es de esperar, es un poco menos diversa, estos son solo 85 especies, las que se han registrado de 19 familias, y sí, la cumbre más baja, que si bien es más alta también que la cumbre de Calchaquíes, tiene 42 especies, y la cumbre más alta, 23 especies. Y también la cumbre más alta aquí, se puede observar que está en el cinturón de vegetación nival, hay muy poca cobertura de vegetación, que es esta cumbre que se ve aquí, casi pelado, es mucho roca y gleras, y va variando, la cumbre más baja, más puneña, con vaca aristola que predomina, y después hay una especie, bueno, caramines en penacho, esto es su barbusto, y finalmente la cumbre más alta, con unas hierbitas dispersas. Este sitio, perdón, no avisé, ha sido instalado entre 2012 y 2013, y ha medido el año pasado, en 2019. Y otros proyectos que hay en la zona, es relevamiento de Las Vegas, donde hay un estudio de biodiversidad, y además se relevan suelos para ver carbono, y análisis químicos de agua. Gracias. Y esto he puesto a último momento, porque le vi a Rosa, que de hecho hincapié en esto, y quería, no encontramos una foto de Estefan Alba, más de cerca, y bueno, y este es el equipo con el que siempre hemos trabajado, pero la verdad que han pasado, muchos estudiantes e investigadores, por, bueno, las remediciones glógicas. Listo, gracias. ¿Están conmigo o no me escucharon? Sí, sí, gracias Juli, se escuchó perfecto. Sí, habla, en mute el, el qué, el micrófono. Muchas gracias. Creo que le tocaría, bueno, primero buenísimo, muchas gracias Juli, fantástico. Me parece que le toca a Chile, a Petra, ¿no? Vanessa ya llegó también. Sí, pero ellos están al sur, ¿no? Si vamos. Estás yendo para el sur, ok. Vamos de a poco, vamos bajando de a poco. Ya no me voy. Me parece que Chile está latitudinalmente entre los dos sitios de la Patagonia de Argentina. Hola a todos. Hola, Vane, ¿cómo estás? Hola, buenas. Bueno, ahí me dicen. Sí. ¿Petra? 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 Sí.